Gracias por ver el video. Es importante para nosotros, para la región y también, claro, para México, para nuestro país. Mi nombre es Mónica Villela Grayley. Yo soy la directora interina del Centro de Información de las Naciones Unidas para México, Cuba y la República Dominicana. Para ustedes, mis colegas periodistas que aquí están y que todavía no tuvimos aún el placer de encontrarnos. Bueno, tenemos, como ustedes ya saben, la presentación regional del informe sobre la situación y perspectivas de la economía mundial 2016. Que este informe que está aquí en mis manos todavía está en inglés, nos va a llegar en español. Pero ustedes ya pueden bajar ahí de la internet, si quieren, y aquí está todo el análisis para nuestra región y cómo va la economía. Bueno, quisiera en primer lugar también saludar a mis colegas con quienes comparto. Tengo el placer, ¿no?, de compartir este presidio, esta mesa, Eduardo Loría Díaz, coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía, UNAM. Y ustedes van a notar que estamos, estoy presentando ahí en un orden un poquito diferente. Bueno, también tengo aquí a mi lado, Ramón Padilla Pérez, el jefe de Unidad de Desarrollo Económico de la CEPAL, que conocemos también porque aquí tenemos nuestra sede regional. Y también Juan Carlos Rivas, oficial de Asuntos Económicos en la Unidad de Desarrollo Económico también de la CEPAL. Y están con nosotros aquí en esta sala, Mario Molina. Bueno, estamos en webcast. Ustedes que nos acompañan, les envío un saludo muy especial y ustedes también saben que pueden ya mandar sus preguntas para uno de nuestros tres expertos o para los tres, como quieran ustedes. Y en español o en cualquier otra lengua que ustedes se sientan más cómodos. Es importante también mencionarles a nuestros colegas periodistas que webcast está funcionando para ustedes después que esta reunión termine. Ustedes también pueden bajar el video en nuestra página sino.mex. Amigos, este informe ofrece un acercamiento al impacto que han tenido los menores precios de las materias primas, el bajo crecimiento comercial. Y también, como todos sabemos, que acompañamos los periódicos y los noticieros todos los días, la desaceleración de China en América Latina y sus efectos también para el Caribe. En 2015, el Producto Interno Bruto a nivel regional se contrajo debido a debilidades internas y condiciones externas menos favorables. Y claro, eso afecta a nuestros países. Entonces, vamos a ver cómo está la región y también, claro, cómo está México en este escenario que interesa directamente a nosotros. Bueno, ahora sí, me gustaría brindar la palabra a Eduardo Loría Díaz, coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía, UNAM. Eduardo, bienvenido. Tú tienes la palabra. Gracias, buenos días. Agradezco mucho la introducción que acaban de hacer y sobre todo agradezco a Sebastián Vergara, quien está en las oficinas centrales de Naciones Unidas, la invitación para estar presentando este informe por segunda vez consecutiva y a Mariana Castro por todas las gestiones para hacer posible que esta invitación tuviera efecto. Bien, lo que voy a hacer ahora es presentar los principales rasgos, las principales características que presenta el informe del WESP, que es la situación y perspectivas de la economía mundial en 2016, hablando en términos muy generales de lo que presenta este documento, este importante documento a nivel de temas, a nivel de regiones y a nivel del mundo en su conjunto. Entonces, bueno, voy a dividir para ser más específico y para no perderme, porque el documento es extenso, es un documento grande, es un esfuerzo muy importante que hace las Naciones Unidas. Voy a tratar de dividir mi presentación en cuatro temas. El primero es las tendencias macroeconómicas globales, es decir, qué es lo que hace finales del 2015 el Departamento de Estudios Económicos y Sociales de las Naciones Unidas identificaban como las principales tendencias macroeconómicas. El segundo son las turbulencias o los fenómenos que están afectando al crecimiento mundial. En tercer lugar, voy a hablar de elementos de política económica que el documento identifica como posibilidades que permitirían un mejor desempeño o desenvolvimiento de la economía global. Y por último, voy a hablar en términos muy generales, ya que Ramón lo va a hacer en forma particular, voy a presentar en forma muy general algunas características y rasgos que está presentando la economía de América Latina y el Caribe, de acuerdo con este documento de Naciones Unidas. Bien, empecemos entonces por el primer tema, que es tendencias macroeconómicas globales. Y el documento es enfático diciendo que la economía tropezó en 2015. La economía mundial tuvo un trastabilleo, un tropezón en 2015, debido a que el crecimiento esperado para 2015 se redujo de manera importante, de un estimado cercano al 3 por ciento, creció en 2.4, desde 2.6 que venía en 2014. Entonces, realmente es una importante caída, digamos, del crecimiento económico mundial y también del valor del comercio internacional, básicamente por el precio de los commodities que se ha despeñado prácticamente. La segunda característica es que ha habido una desaceleración muy pronunciada en los países en desarrollo, gracias a esta caída de los precios de los commodities, que son básicamente los productos que exportan esta parte del mundo, y que ha habido una débil demanda agregada, o sea, el mundo está presentando una débil demanda agregada, caída en los precios de las materias primas, como ya mencionaba, también una caída del valor del comercio, que a su vez se ha transformado en una débil demanda de productos de importación de los países desarrollados, con lo cual se ha hecho una especie de círculo vicioso, es decir, los países en desarrollo exportan materias primas, han caído los precios y por lo tanto su capacidad de importar bienes industrializados, o bienes de mayor contenido tecnológico de los países desarrollados ha bajado, y esto ha afectado por lo tanto el volumen de comercio, el volumen de producción, y los tipos de cambio y los flujos de capitales. O sea, ha habido una gran volatilidad en tipos de cambio, flujos de capital, y activos financieros en el mundo, que se han coordinado para tener un desempeño bastante lento en el contexto internacional. Y por lo tanto es difícil pensar en que el empleo sea una variable que tenga un desempeño aceptable, y el documento plantea que particularmente para la región de América Latina lo que va a ocurrir es que va a haber un crecimiento del empleo muy magro, y esto va a hacer que el empleo informal se fortalezca en todos los países de la región. Sin embargo, el documento que entiendo que es un documento que se elaboró en el último trimestre del año pasado, plantea que el crecimiento del mundo estará en alrededor del 3% este año y el siguiente. De acuerdo con estimaciones mucho más recientes, esta cifra habría que considerarla motivo de revisión, porque sí es, digamos, lo que ha pasado en esas tres semanas de enero, ha sido prácticamente un terremoto financiero cambiario y en precios de materias primas, que hacen difícil pensar en que pueda haber una recuperación importante del crecimiento mundial. Bien, esta gráfica no viene en el reporte, pero yo la incorporé. Es una ventana muy larga de crecimiento desde 1970, y ahí lo que vemos con raya discontinua es una tendencia de largo plazo del crecimiento mundial desde el año 1970 hasta 2015 con los datos de WESP, y lo que observamos ahí es una trayectoria de menor crecimiento de largo plazo, venía de una trayectoria de 4% y estamos ahora sobre una trayectoria de crecimiento del 2%, ligeramente arriba del 2%, el último dato más alto de largo plazo fue en el año 2000, donde observábamos una tendencia, una trayectoria de crecimiento del 3%, de suerte que estaríamos, de acuerdo con el dato de este reporte, creciendo sobre la trayectoria de largo plazo que está reflejando la economía internacional en los últimos años. Ahora, si vamos por regiones del mundo y para el periodo que se ocupa el reporte, 2007-2017, lo que observamos es que hay una recuperación relevante, aunque es baja, pero una recuperación relevante de las economías desarrolladas, y por primera vez desde el año 2010 estarían acercándose a una tasa de crecimiento del 2%, después de que han estado sumidas en un largo letargo. Como se ve ahí las cuatro regiones del mundo, que son los países desarrollados, los países en desarrollo, las economías en transición, son las economías exsocialistas, con la línea roja, y el mundo estarían observando todas ellas una recuperación importante de 2016-2017. Lo que llama la atención es que esta recuperación de la economía desarrollada, de las economías desarrolladas, va a contribuir en mayor medida al crecimiento de todo el mundo, a diferencia de lo que había pasado desde la gran recesión de 2009, donde las economías emergentes habían tenido mayor contribución en el arrastre del crecimiento económico, tal como lo podemos ver aquí. Se debilita un poco la contribución de China, se debilita el arrastre de los países en desarrollo y se fortalece el arrastre de los países desarrollados, que es lo que vemos en la gráfica con la barra en café. Una de las preocupaciones más importantes que venimos observando desde 2014 es la trayectoria secular a deterioro de los términos de intercambio para los países en desarrollo, los países exportadores de materias primas. O sea, lo que observamos es claramente una tendencia descendente de los precios de materias primas. Aquí tenemos los datos que presenta el reporte hasta septiembre de 2015, pero bueno, tan sólo lo que hemos visto en lo que va del año, la caída en los precios del petróleo son superiores al 20%, o sea que todavía esta raya en negro sería todavía mucho más pronunciada, y también las de las otras materias primas como productos agrícolas, alimentos, minerales y metales. Esto ha hecho que los tipos de cambio, aquí presentamos de algunos países emergentes importantes como Brasil, Rusia, Turquía, India, Sudáfrica, se hayan depreciado de manera importante. Habría que hacer la consideración de que también todas las monedas de los países desarrollados se han depreciado en relación con el dólar estadounidense. Y eso se ha traducido en una volatilidad muy relevante. Recientemente se ha acuñado el término de que ha pasado una carnicería financiera en lo que va del año, término que, bueno, llama la atención por su, digamos, no sé, realismo descarnado, de que ha habido una carnicería financiera y cambiar en lo que va del año. Y bueno, aquí esa gráfica es muy relevante porque muestra el dinamismo del producto mundial y del volumen del comercio mundial también desde 2007. Como decía yo, el documento toma en cuenta mucho el año 2007 como punto de partida del análisis y podríamos considerar que de acuerdo con el reporte, ese sería el horizonte de análisis para ubicar la situación actual. Y bueno, la perspectiva va hacia 2016, bueno, poco 2015, 2016 y 2017. Aquí lo que observamos es que el dinamismo del comercio va a ser mayor al dinamismo del producto mundial. Lo ha sido desde 2010 y lo será a partir de 2016. Llama la atención que hubiera una bifurcación a partir de 2016 en términos del mayor crecimiento del volumen de comercio. Y esto nos haría pensar qué tanto el comercio es un factor de arrastre del producto mundial o al revés, qué tanto el producto mundial genera comercio internacional. Es una pregunta que no está en el reporte, pero que salta a la vista como un lector interesado de por qué el comercio va a crecer, bueno, ha crecido más que el producto y se proyecta que así será en los próximos dos años. Pasemos al segundo apartado de esta presentación que tiene que ver con las turbulencias que afectan el crecimiento mundial. Y primero, vemos que se han interrelacionado de manera muy preocupante factores cíclicos, o sea, del ciclo económico mundial con factores estructurales de largo plazo y ambos se refuerzan de manera importante. El primero es el término incertidumbre. Es decir, hay una incertidumbre no solamente con la velocidad y con las tasas de acomodo de la política monetaria en Estados Unidos, sino también respecto a las cifras y la fortaleza de la economía y de las finanzas en China. Es decir, hay una incertidumbre global que está afectando profundamente el comportamiento macroeconómico del mundo. Y más aún, hay un tercer factor que no presenta el documento, pero bueno, está sobre la mesa, y es que la economía estadounidense está sufriendo un ciclo depresivo en su sector manufacturero, con lo cual el efecto de arrastre, particularmente la economía mexicana, que es donde estamos amarrados al ciclo económico de la economía estadounidense, podría afectar, como ya lo hizo en la última parte del año pasado, la capacidad exportadora de la economía mexicana. Un segundo factor de turbulencia es que ha sido los bajísimos precios de las materias primas, que habíamos dicho arrancan prácticamente en 2014, y esto ha provocado flujos decrecientes del comercio mundial. Esto a su vez ha traducido en una alta volatilidad de tipos de cambio y flujos de capital, o sea, han salido en términos de los netos capitales del mundo en desarrollo hacia los mercados centrales, con la consecuente fluctuación y turbulencia financiera internacional. Ha habido un estancamiento de la inversión en todo el mundo, no solamente en los mercados emergentes, sino también en el mundo desarrollado, y esto ha provocado una menor acumulación de capital en todo el mundo, con la consecuente reducción o desaceleración del crecimiento de la productividad en el mundo. Este factor de desaceleración de la productividad en el mundo es muy importante porque recordemos que es el principal factor de crecimiento de largo plazo de las economías. Es decir, si la inversión está estancada, si está estancada la acumulación de capital y esto deteriora el crecimiento de la productividad, estamos ante un escenario muy preocupante de crecimiento económico de largo plazo. Y por último, estamos observando, y así lo indica el documento, una desconexión muy importante entre el sector o la esfera financiera y la esfera de la economía real. Es decir, están caminando, marchando por caminos diferentes y esto es altamente preocupante. Bueno, ¿cuáles son las incertidumbres siguiendo con este apartado? Bueno, las incertidumbres particularmente no han cesado desde la gran depresión de 2009, se han movido de alguna manera pero no han cesado. Esto, como ya lo dijimos, se ha manifestado en una volatilidad del crecimiento de manera importante, pero sobre todo una tendencia a un menor crecimiento, pero aún así volátil. Ha habido presiones en los tipos de cambio de inversión. Y llama la atención que en 2015 observamos el nivel de inflación más baja desde la gran recesión de 2009. Pero este es un factor de preocupación, porque con un crecimiento tan lento y con una inflación tan baja, el fenómeno o la preocupación sobre una deflación que significa, no como muchas veces se plantea, que es una reducción de la inflación, sino una inflación negativa acompañada de una caída generalizada de la demanda agregada en el mundo, tal como pasó en la gran depresión del 29, es un riesgo, es una amenaza que es todavía latente y de la cual el mundo todavía no se ha liberado. Estamos observando un débil crecimiento económico por las razones que ya he advertido. Vamos a ver ahora los factores de política económica que podrían generar una mejora, aunque sea moderada, del crecimiento global. El documento, como yo lo mencioné al principio, anticipa que el año actual y el que sigue, el crecimiento mundial rondará el 3%, o sea, una recuperación importante respecto al crecimiento del año pasado. Bueno, por un lado, plantea que hay espacio para que haya una política fiscal menos receptiva, que además sería el instrumento fundamental que podría apoyar un crecimiento un poco más robusto, y que la política monetaria expansiva o flexible que estamos observando prácticamente en toda la zona europea, incluyendo Inglaterra, Japón, por supuesto, y las excepciones Estados Unidos y América Latina, que han empezado con la ronda de crecimiento de tasas de interés y de normalización monetaria. Bueno, esa política fiscal sobre todo y secundariamente la política monetaria flexible podrían impulsar el crecimiento económico. El documento también advierte de que los bajos precios del petróleo o del crudo podrían favorecer un mayor espacio fiscal y esto también un mayor crecimiento del consumo y de la inversión privadas, que harían que los países importadores lideraran el crecimiento económico y que los países emergentes, los países exportadores de materias primas, se sumaran o fueran arrastrados por este impulso de crecimiento. El documento plantea que habría posibilidad de una estabilización de los precios de las materias primas, cosa que se ve difícil frente al torbellino que hemos observado en las últimas semanas, pero que de darse esta estabilización de los precios de las materias primas, podría haber mayor predictibilidad en los sectores de recursos naturales y esto favorecería la inversión en estos países exportadores de materias primas. Por otro lado, la normalización monetaria en Estados Unidos, que significa un ciclo alcista de tasas de interés, que todavía no conocemos la velocidad ni las pausas, haría que se redujera la incertidumbre y también la volatilidad en activos internacionales y en los tipos de cambio. Vamos a ver cuáles son los desafíos de política y el camino hacia adelante que destacan el documento. Bueno, el documento es muy cuidadoso en decir que los desafíos de política probablemente se van a intensificar. De hecho, aquí se abren algunas rendijas para pensar en que el contexto macroeconómico mundial puede complicarse aún todavía más. Y por lo tanto, se requieren esfuerzos de coordinación de las políticas macroeconómicas para reducir incertidumbre y volatilidad. Aquí la palabra clave sería coordinación de políticas económicas. Particularmente, los países tendrían que darle mayor importancia a las políticas de empleo y de estabilidad financiera. Particularmente, debería darse importancia a estos acuerdos de Basilea III, que hablan de políticas macroprudenciales, que no son otra cosa más que darle estabilidad y liquidez al sistema financiero internacional para evitar quiebras bancarias como las que observamos en 2008-2009. Como ya decía yo, el documento le advierte a la política fiscal un papel fundamental en el impulso al crecimiento, dado que se observa que la política monetaria ya no puede dar mucho más de sí, aun cuando todavía tiene cierto espacio, quien tendrá el papel preponderante será la política fiscal. Esto en coordinación con las políticas del mercado de trabajo y la política fiscal. Algo que tendría que fortalecerse para salir de este slump en el que hemos estado es que la política fiscal y los elementos anteriores que ya he mencionado dieran facilidades a las inversiones productivas para mitigar los efectos monetarios menos favorables que podrían desencadenarse también de esta normalización monetaria de Estados Unidos, particularmente para la región de América Latina. Ahora paso a la última parte de la presentación para mantener los tiempos en orden de esta mañana. Lo primero que llama la atención es que si tomamos un escenario de análisis del año 2004, observamos una tendencia muy preocupante a la reducción del crecimiento de toda la región. Teníamos un promedio anual de crecimiento de 5.1 entre 2004 y 2008, que se vino para abajo, obviamente con la gran depresión, gran recesión de 2009, pero sin embargo la región no ha podido recuperar ese ritmo de crecimiento, creció después a 3.6, el año pasado, 2015, se estima en el documento que el crecimiento haya sido de menos .5, es decir, una contracción importante, pero lo que importa es la trayectoria de crecimiento, y el documento estima un crecimiento de .7 para este año, pero siempre y cuando considerando que Brasil crezca muy poco, cuando en realidad los pronósticos que se han hecho en forma más reciente anticipan un decrecimiento de menos .3.3. De ser este el caso, es muy probable que la región no solamente crezca poco, sino que incluso tenga una contracción parecida a la del año pasado. Aquí si dividimos a la región de América Latina en tres bloques, observamos cómo Sudamérica prácticamente ha tenido un despeñamiento del crecimiento económico, de manera importante, viniendo de 6% de crecimiento hacia el año 2010, estaremos observando una recuperación, parecería hacia 2016, que de cualquier modo, insisto, estaría en términos negativos, o si acaso apenas positivos. Por otro lado, México y América Central tuvieron una desaceleración importante, del 5 hacia el 2.5, cerca del 3%, que es la expectativa de crecimiento, y el Caribe, que es una zona más estable y más dinámica de crecimiento, que estará por ahí del 3. El documento también advierte que la región enfrenta condiciones difíciles, muy adversas, muy difíciles, como que son los bajos precios de las materias primas, la normalización monetaria de Estados Unidos, que ya hemos mencionado, la desaceleración de China y la incertidumbre que provoca su capacidad de crecimiento industrial y la veracidad de sus cifras macroeconómicas. Y los efectos para la región han sido, hasta ahora, y pueden agudizarse, efectos fiscales muy importantes, justamente porque las materias primas desempeñan un papel importante en la captación fiscal, como lo ha sido para México, Venezuela, Ecuador y Colombia. Ha habido y habrá, muy probablemente, un efecto de contracción de flujos de capitales en Brasil, Colombia, Chile y Perú. Y que este deterioro del desempeño exportador y de términos de intercambio particularmente está afectando, o sea, a toda la región, pero particularmente a América del Sur. Y esto afectará gravemente la perspectiva de inversión en sectores de recursos naturales en toda la región, pero particularmente en Sudamérica, lo cual hará más difícil la dificultad de reanimar la inversión en toda la región, particularmente en el sur del continente. Se reducen, por otro lado, los grados de libertad de la política monetaria y fiscal para aplicar políticas contracíclicas. En particular, los dilemas monetarios han aumentado, el crecimiento es bajo y la inflación es alta, particularmente en Sudamérica, en un contexto de normalización monetaria, es decir, por ejemplo, en el caso de Brasil, que yo no puedo ahora hablar mucho al respecto, pero Brasil ha elevado ya sustancialmente su tasa de interés por problemas de inflación de dos dígitos, con un crecimiento, una contracción en el crecimiento económico muy relevante el año pasado, y se espera que también pueda ser para este año. Por otro lado, hay un periodo de ajuste en la política monetaria en países como Perú, Chile, Colombia y México, donde ya ha empezado a acompañar al ciclo alcista de Estados Unidos y se han deteriorado las cuentas fiscales por los ingresos públicos, derivado de las caídas de los precios de los commodities. Y por otro lado, aún cuando ha habido un mejoramiento, digamos, de largo plazo en el aspecto fiscal de los países de América Latina, los niveles de deuda se han mantenido controlados, sin embargo, esto no permite expansiones fiscales importantes para pensar en políticas contracíclicas relevantes como en el mundo desarrollado para enfrentar los grandes retos que estamos viendo en el corto plazo. Aquí son las proyecciones para 2016, que presenta el documento. Nuevamente, Panamá sería el país que estaría apuntalando el crecimiento de toda la región. Y por otro lado, estaría Bolivia, perdón, Venezuela, con una caída del producto de 6% nuevamente este año, que es una caída muy pronunciada. Y Brasil, que se calcula en menos punto ocho, pero ya advertí que es muy probable que esta caída sea mucho más pronunciada y que esto haría que toda la región viera una contracción de su crecimiento mayor. Vamos a ver cuáles son los riesgos a la baja de las proyecciones para 2016. Primero, que haya un crecimiento menor al esperado en Estados Unidos, particularmente por esta fase recesiva del ciclo industrial manufacturero de Estados Unidos. Segundo, que hubiese una desaceleración mayor en la economía china y que hubiera una mayor incertidumbre por la validez de sus cifras macroeconómicas. Y también cabe destacar que el sector industrial de China ha tenido una desaceleración muy importante en relación con el sector de servicios y que esto ha sido motivo de mayor preocupación y de incertidumbre en todo el mundo. Por último, habría un riesgo en las proyecciones derivado de que se generen efectos de segundo orden o efectos secundarios de la volatilidad en mercados financieros. Esto es, efectos en inflación, efectos en mayor volatilidad de los tipos de cambio, en salidas de capitales y en traspaso al sector real de toda la esfera financiera que hemos observado. Por otro lado, existen aspectos estructurales que limitan el crecimiento de la región, como es el exceso, la excesiva dependencia de materias primas y la falta de diversificación productiva. Esto es un factor estructural que la Cepal lo ha señalado desde hace más de 30, 40 años y que hay graves problemas de cuellos de botella, particularmente en materia de infraestructura. Por lo tanto, la región va a enfrentar graves desafíos para poder retomar las tasas de crecimiento de la década pasada. Esto me parece que es lo más relevante que presenta el documento. Hay muchos riesgos a la vista, hay una serie de incertidumbres que tendrán que ser enfrentadas y los márgenes de política económica son muy limitados. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces. Eduardo Loria Díaz, el que es coordinador del Centro de Modelística y Pronósticos Económicos de la Facultad de Economía UNAM, que nos ayuda aquí hoy con esta presentación del informe sobre situación y perspectivas de la economía mundial 2016 y cómo nos toca a nosotros aquí en nuestra región eso que también estamos analizando hoy, principalmente en México, aquí en nuestro país. Bueno, ustedes que llegar un poquito después, les gustaría informar que estamos en webcast, sino.mex, ustedes pueden bajar el video allí en nuestra página y también enviarnos preguntas sobre lo que gustaría de saber sobre este informe y especialmente cómo se quedan las perspectivas para la economía este año y también cómo vimos hasta el año que viene. Ahora paso, entonces, la palabra a Ramón Padilla Pérez, el jefe de Unidad de Desarrollo Económico de la CEPAL, quien nos compartirá algunos comentarios sobre este informe y, claro, la CEPAL, aquí en la Agencia de la ONU, estamos en casa todos hoy, ¿no? Muy bien, adelante. Muchas gracias, buenos días a todos y a todas, muchas gracias Mónica por la presentación y por la oportunidad de comentar aquí el documento después de las palabras de Eduardo. La presentación que vamos a ver desde CEPAL es un comentario breve, en la primera parte les voy a hablar yo sobre cómo este contexto internacional tiene un efecto en nuestra región, América Latina y el Caribe y en la segunda parte de manera breve también mi colega Juan Carlos Rivas hablará del impacto que tiene este entorno internacional que se presenta hoy en la economía mexicana. Para hablarles de esto les quiero presentar algunas láminas. De esta primera lámina que les presento quiero enfatizar tres puntos. El primer punto es, ya lo comentaba Eduardo, en el 2015 América Latina y el Caribe tuvo una contracción de la actividad económica, es la primera vez que tiene una contracción desde el 2009, como ustedes recordarán, una crisis económica financiera internacional 2008-2009 que tuvo un efecto prácticamente en todas las regiones del mundo, le pegó con fuerza a nuestra región América Latina y el Caribe y ahora después de varios años de un crecimiento digamos moderado, sobre todo en los últimos dos, tres años, se observa una contracción. Esta contracción, también como lo comentó Eduardo, ha sido jalada principalmente por la caída de Brasil y Venezuela, son dos economías que tienen un peso importante en la región y han arrastrado al resto de la región, entonces ese es el primer punto. El segundo punto que quiero resaltar es que hay una marcada divergencia al interior de América Latina y el Caribe y se pueden seguir tres regiones, uno, América del Sur, fuertemente afectada por la caída de los precios internacionales de las materias primas, lo cual ha arrastrado a un menor crecimiento de su economía, por otro lado, Centroamérica y México que han acelerado su crecimiento con respecto a 2014, Centroamérica y México en conjunto crecen más en 2015 que en 2014 y una tercera región, como comentaba, el Caribe, acá tiene un desempeño modesto. Y el tercer punto y se ve aquí en la gráfica es esta fuerte crecimiento, esta contracción de la actividad económica ha estado asociada con una caída de la inversión y del consumo, que se puede ver lo que está en verde abajo junto con lo que está en rosa y un crecimiento modesto del comercio internacional. El comercio internacional en muchas épocas ha servido en América Latina como un motor de crecimiento, esta vez se ha mostrado bastante lento junto con un desempeño de la demanda interna del consumo y de la inversión negativo y eso es lo que llevó a la contracción América Latina y el Caribe en su conjunto en el 2015. Aquí brevemente el segundo punto que les quiero comentar, la segunda lámina es que este crecimiento un factor, algo que nos preocupa desde la Cepal es que la contracción de la actividad económica ha venido de la mano de una caída de la industria manufacturera, la industria manufacturera que por muchos años sirvió en América Latina y el Caribe como un motor de crecimiento ahora se está contrayendo y es más bien los servicios lo que le ha dado dinamismo a la economía y esto puede empezar a marcar una tendencia de cambio estructural en América Latina con un, insisto, menor crecimiento de la industria de la manufactura por un mayor crecimiento de los servicios. No hay que etiquetar que una industria es mejor que la otra, sí hay ciertos hechos estilizados cuando uno analiza este tipo de sectores y el sector servicios muestra una menor capacidad en general para generar empleos directos e indirectos a diferencia de la manufactura y este es un tema importante que hay que tomar en cuenta, cómo está este cambio que se está dando en la composición de la producción en América Latina tiene efectos de mediano y largo plazo en cuanto a la capacidad de encadenamientos y de generación de empleo. Como lo comentaba también Eduardo, el 2015 se caracterizó por una fuerte caída de los precios internacionales de las materias primas y bien ya venía desde 2014, 2015 fue un año particularmente difícil para materias primas como los combustibles que su precio se desplomó más del 50%, si bien los alimentos y los minerales no bajaron tanto y esto tuvo un impacto diferenciado para la región, la región entendida de América Latina y el Caribe. Los países de Sudamérica que son exportadores netos de materias primas, principalmente minerales y combustibles, tuvieron un efecto bastante negativo en los términos de intercambio, ¿qué quiere decir esto? Sus exportaciones valen menos y eso tiene un impacto directo en el crecimiento. Por otro lado, los países de Centroamérica tienen el efecto contrario, los países centroamericanos son importadores netos de materias primas, si bien ellos exportan algunos productos primarios como azúcar, café, plátano, en general su canasta depende mucho de la importación de los combustibles y esto les ha afectado de manera significativa, más bien, pero positivo a ellos, al contrario de lo que se da en Sudamérica, en cuanto a tener que importar menos, es lo que se llama la factura petrolera, cuánto el país está destinando recursos para importar combustibles, que eso le afecta mucho a los centroamericanos y ahora, en sentido contrario, les ha ayudado. Entonces, vemos esta dualidad, por un lado, la caída de los precios de materias primas impacta negativamente a los países sudamericanos, pero positivamente a los países centroamericanos. México se ubica en una posición intermedia, si bien es un fuerte exportador de combustibles, de petróleo, las manufacturas que no cayeron, sus términos de intercambio se comportaron positivamente, también son parte importante de la canasta exportadora de México, pueden ver que México el efecto en términos de intercambio es prácticamente nulo, por esta diversificación que tiene México en cuanto a canasta exportadora y se compensa o neutraliza los dos efectos en el 2015. Quiero comentar algunos aspectos particulares de América Latina en este contexto internacional y es uno, la caída de emisión de deuda en los mercados internacionales que se ha visto para todos los países emergentes, el caso de China es claro y que se ha agudizado ahora en el 2016, también el caso de Brasil, esto ha afectado a todos los países de América Latina en mayor o menor medida en cuanto a una mayor dificultad para hacerse de recursos en mercados internacionales. En cuanto al tema fiscal en América Latina, vemos que ha habido un esfuerzo hacia lo que se llama la consolidación fiscal que es una reducción, una racionalización del gasto en América Latina, aquí no vemos, otra vez, hay que diferenciar entre países pero la región en su conjunto que es lo que estamos analizando ahora, vemos que hay un comportamiento relativamente positivo del gasto fiscal con una, a pesar de que se da un menor crecimiento, no ha habido un incremento del gasto desmedido que pudiera poner en riesgo las finanzas públicas en general en la región pero hay que distinguir entre países, hay países que en este año mostraron muy fuertes déficits fiscales como el caso de Brasil o como el caso de Costa Rica pero en general en la región vemos un avance hacia una consolidación fiscal. en términos de deuda ¿cómo se materializa esto? Como les comentaba hay unas finanzas públicas que en la región en general estaban ordenadas vemos también que el tema de la deuda pública permanece en general en niveles sostenibles ahí vemos el caso mexicano que se ubica en el promedio de América Latina y el Caribe si lo llegan a ver está en mitad de la tabla no está el 35 la línea roja es el promedio de América Latina y México se ubica justo sobre la línea roja entonces digamos que la deuda pública en México está en el promedio de América Latina pero hay países que en años recientes han incrementado significativamente su deuda muy ligado al comentario que hacía anteriormente del déficit fiscal como es el caso brasileño y el caso costarricense que año con año están teniendo déficits fiscales altos y va a contribuir al nivel de la deuda entonces en general si bien en general la deuda pública permanece en niveles sostenibles hay que tomar hay que seguir de cerca los países que están presentando déficits fiscales continuos y altos para ver cómo esto impacta en el mediano y largo plazo esta heterogeneidad regional que he comentado en términos de intercambio de crecimiento de diversas variables también se ve reflejada en las trayectorias de la inflación la línea verde grafica la inflación en América del Sur y la línea roja en América Central y México si bien América Central y México que en este caso se analizan como un conjunto está mostrando niveles históricamente bajos eso no sucede en América del Sur donde hay países como Venezuela que están mostrando unas inflaciones muy altas de hecho en América Central y México hubo países que registraron deflaciones es decir que los precios bajaron en el año en comparación con el año anterior como el caso de Costa Rica y como bien saben México el año pasado estuvo registrando a lo largo del año niveles históricamente bajos de inflación esto en general en América Latina está muy asociado con el tema de los precios de las materias primas Centroamérica que es un gran importador de combustibles al tener una baja significativa en los precios eso se ha traducido en menores precios del transporte de la gasolina y todos los efectos de segundo orden que esto tiene para la reducción de la tasa de crecimiento de los precios y finalmente para pasarle la palabra a mi colega Juan Carlos Rivas para 2016 ya los números los presentó Eduardo quiero comentar que la razón de estar aquí es la colaboración que hay al interior de Naciones Unidas este documento que estamos ahora presentando se elabora en Nueva York el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Nueva York y nosotros desde la CEPAL que también somos un organismo de la Secretaría General de las Naciones Unidas estamos en colaboración y en contacto para estar de acuerdo en las proyecciones y números que aquí presentamos lo que les quiero comentar es todo este documento las proyecciones y el impacto que tiene en América Latina para 2016 serían estos elementos a tomar en cuenta a considerar primero es en las proyecciones que ya comentó Eduardo para 2016 primero hay que tomar en cuenta cuál va a ser la dinámica de los precios de las materias primas y cómo puede esto afectar a América del Sur y a Centroamérica como había mencionado los efectos no son iguales hay un impacto heterogéneo por regiones a finales del año pasado nosotros veíamos que se iban a mantener relativamente estables ese era nuestro pronóstico que se mantuvieran relativamente estables para 2016 los precios pero creo que este primer mes nos ha sorprendido a muchos con una muy fuerte caída de los precios de las materias primas con un superior al 20% por ejemplo en el caso del petróleo y los precios continúan cayendo entonces esto es un elemento que hay que tomar en cuenta para las proyecciones de crecimiento para 2016 otro elemento es las bajas tasas de crecimiento en general de la economía algunos países como China que están mostrando una desaceleración importante el caso brasileño que también de las proyecciones iniciales el entorno internacional parece no favorecer y lo que llevaría a no ajustes a la baja y todo eso el desempeño que tiene obviamente en la economía mundial países crecen menos están comerciando menos y esto tiene un impacto sin duda en las proyecciones de crecimiento otro tema es el de los mercados financieros que están sujetos a la volatilidad y mayores costos de financiamiento hablábamos ya en las láminas anteriores la dificultad que están teniendo países emergentes para hacerse de recursos en los mercados internacionales el tema de la apreciación del dólar esto lo hemos sentido con particular intensidad en el caso mexicano en las últimas semanas una fuerte apreciación del peso apreciación del dólar y se esperan aumentos en la tasa de interés a lo largo del año la FED ya incrementó su tasa en diciembre y se esperan por lo menos un par de aumentos más este año que sean graduales pero ya empieza a haber un movimiento hacia mayores tasas de interés y finalmente el tema de salida de capitales de países emergentes el año pasado tuvo un récord en cuanto a salida de capitales de países emergentes y este año empezado también con una fuerte salida de flujos de capital de los países emergentes obviamente eso le impacta claramente a la subregión entonces en resumen 2015 un año que tuvo un desempeño negativo para América Latina y el Caribe con una contracción que no se veía desde 2009 con un entorno internacional que ha sido adverso para la región y 2016 es un escenario complejo con mucha volatilidad y que pinta también como un año complejo para la región muchas gracias entonces Ramón Padilla Pérez jefe de la unidad de desarrollo económico de la CEPAL dándonos las proyecciones para el 2016 inicio comienzo comienzo del año y hora de prepararnos para escribir nuestras noticias pero también prepararnos para saber lo que nos espera este año bueno y ahora antes tenemos más una presentación y ya vamos a pasar a sus preguntas por internet sino PonteMex pero también aquí en la sala donde están nuestros colegas que ciertamente tienen seguramente tienen muchas preguntas bueno terminamos entonces esta ronda con Juan Carlos Rivas él es oficial de asuntos económicos en la unidad de desarrollo económico también de la CEPAL Juan Carlos adelante hola muchas gracias por la invitación y ahora para ser más específico hablaremos un poco sobre el desempeño más reciente de la economía mexicana aquí como se puede ver en la lámina pues nuestro país ha tenido un desempeño moderado sin embargo pues a nivel internacional dado el contexto que se ha analizado anteriormente pues creemos que este desempeño pues ha sido relevante aquí lo que tenemos en la gráfica es el crecimiento del producto interno bruto su variación trimestral y como pueden ver digamos la línea roja es el promedio de crecimiento trimestral desde 2011 hasta el tercer trimestre de 2015 y en los últimos tres trimestres del 2015 vemos un desempeño pues ahí moderado crecimientos de .51 .63 y .75 por ciento en cada uno de esos trimestres ya el próximo 29 de enero se publicará el dato del crecimiento trimestral para el último trimestre de 2015 y con lo que tendremos el crecimiento ya definitivo para 2015 lo cual el cual estimamos cerrará en 2.5 por ciento este desempeño de la economía mexicana como decimos ha sido moderado principalmente por una reciente demanda externa aminorada es decir el impulso que ha tenido las exportaciones de México hacia Estados Unidos y hacia el resto del mundo ha sido pues negativo como pueden ver dentro de ese óvalo rojo la mayor parte de 2015 la tendencia ha sido negativa en cuanto a las exportaciones a nivel al resto del mundo y hacia Estados Unidos que es la línea la línea azul y también como comentaba Eduardo como comentaba Ramón pues la economía mexicana está muy vinculada al desempeño de Estados Unidos y particularmente al desempeño de la manufactura y ahí vemos también como en la mayor parte del 2015 la producción manufacturera de Estados Unidos ha tenido un desempeño negativo es la línea azul de la gráfica de la derecha y lo ha seguido muy cercanamente la línea verde el desempeño de la producción manufacturera de México estos dos elementos han desacelerado la actividad económica en nuestro país y han marcado pues como la pauta reciente del desempeño de la economía mexicana por otro lado afortunadamente México ha mostrado señales de recuperación en dos elementos importantes en la inversión y en el consumo como pueden ver ahí en la gráfica de la izquierda está graficada la inversión y sus componentes la maquinaria y equipo que es un elemento favorable hacia el desarrollo del crecimiento económico de mediano largo plazo para cualquier economía ha tenido un desempeño favorable ha tenido una tendencia hacia la recuperación pero como pueden ver también en esa gráfica pues todavía no llegamos a los niveles de 2011 inclusive estamos por ahí rondando los niveles que se alcanzaban en 2012 pero bueno es un desempeño pues positivo lamentablemente también como se puede ver la línea roja que indica la construcción pues no ha podido salir del bache del hoyo del que cayó en 2013 y es uno de los elementos que ha limitado lamentablemente el desempeño de este componente por el otro lado también más o menos con las mismas tendencias están graficadas en la gráfica de la derecha las ventas al menudeo y las ventas de la ANTAT vean como también en los últimos meses hasta datos que se tienen a noviembre pues las ventas han tenido un desempeño positivo y muestran una cierta recuperación también hay otros indicadores internos que han mejorado levemente está la confianza del consumidor el empleo que mejoró el año anterior las ventas de automóviles el sector automotriz que es uno de los principales componentes de la industria manufacturera en México y que en meses en años recientes ha tenido un impulso favorable para el crecimiento económico pues ahí se ve en la gráfica cómo lleva esa tendencia positiva y se espera que a lo largo de este y el siguiente año 2016-2017 continúe esa tendencia y también la gráfica de las ventas adelantadas y del indicador global de la actividad económica que se ve que tienen desempeños también positivos por el lado negativo también está el efecto negativo de fuerte presión que ha tenido el entorno internacional sobre las finanzas públicas ahí lo que me interesaría destacar es la línea roja que se refiere al petróleo y cómo entonces los ingresos por concepto de la venta de este producto de este commodity va a tener una disminución de 2015 hacia 2021 que son nuestros pronósticos que obtenemos incluso del gobierno de los criterios generales de política económica y que nosotros creemos que sí se van a mantener en esos bajos niveles pues van a tener un impacto negativo sobre las finanzas públicas y sobre el desempeño el crecimiento económico que México va a tener en los próximos años para finalizar ante estos resultados nosotros mantenemos nuestra expectativa de crecimiento económico como había comentado para 2015 en 2.5% y para 2016 en un 2.6% estas expectativas en qué se fundamentan bueno principalmente en tres factores en la aceleración del crecimiento de la economía de los Estados Unidos se espera que este año la economía norteamericana crezca 2.5% y para el siguiente año esté alrededor de 2.9% ese será un efecto de cumplirse será un efecto positivo un efecto de arrastre positivo para nuestra economía por otro lado está también que esperamos una ausencia de caídas adicionales en la producción del petróleo porque como ustedes bien saben pues los ingresos del petróleo para México tiene que ver con su volumen y con su precio el precio pues se mantiene en niveles muy cercanos a 20 dólares por barril se espera que más o menos se mantengan ahí que estén entre 18 y 20 dólares y que también esperamos que haya ausencia de caídas adicionales en la producción de este energético y el tercer elemento es un incremento de la eficiencia del gasto público en México es decir que se lleve a cabo mayor gasto en capital mayor gasto en infraestructura para dinamizar el crecimiento de los sectores productivos en México y el desempeño en el mediano y en el largo plazo por el otro lado parte de los riesgos que ya comentaba Ramón que comentaba Eduardo pues se pueden materializar para el caso de la economía mexicana uno de ellos es que el precio y la producción de petróleo como lo comentaba sigan disminuyendo que haya falta de claridad en la recuperación del consumo y la inversión como vieron en la segunda lámina hay señales hay indicios de recuperación pero dado todo digamos el contexto internacional pues puede ser que este este desempeño esta tendencia positiva no logre concretarse ¿verdad? y el tercer elemento también pueden existir retrasos en la implementación en la puesta en marcha de proyectos de infraestructura y de las reformas principalmente pensamos en la reforma energética hay que tomar en cuenta que en la siguiente ronda pues tiene que ver con la extracción la exploración la extracción de petróleo en aguas profundas entonces el que no se llevara a cabo esa siguiente fase es un riesgo que se puede materializar y que traería pues consecuencias negativas para el país y finalmente que la desaceleración económica internacional se agudice todavía muchos analistas creemos que ha habido una sobre reacción del desempeño de la economía china una vez que los mercados se establecen creemos que va a haber un desempeño económico internacional pues más moderado y que esto va a propiciar que haya menos incertidumbre a nivel internacional estos serían los elementos agradecemos su atención muchas gracias Juan Carlos Rivas oficial de asunto económico en la unidad de desarrollo económico en la CEPAL y mientras nuestros economistas hablaban yo pensaba que estamos todos conectados verdad cuántas y cuántas veces mencionaron aquí lo que está pasando en Brasil lo que está pasando en Venezuela y que afecta a nosotros es decir que somos una región estamos todos conectados lo que afecta a uno afecta a todos pero bueno ahora tenemos ya algunas preguntas que nos ligan por EBCAST y también las preguntas aquí en la sala pero hoy vamos a empezar un poquito diferente voy a dar el micrófono para ustedes mis colegas aquí en la sala adelante su medio y su nombre por favor y claro para quien va la pregunta aquí tenemos una compañera y después aquí mi colega adelante la pregunta estaría dirigida a Juan Carlos Rivas nombre y medio Rosalba Mezco todavía no acababa amigo Rosalba Mezco el periódico Capital México y Efecto TV a Juan Carlos Rivas me gustaría preguntarle concretamente en el caso de México usted siento que está planteando un escenario más optimista pero estamos también escuchando por todos lados analistas que el panorama es completamente distinto o sobre todo peligroso difícil ¿cuál es realmente lo que se espera para México más allá de este crecimiento que ustedes sostienen o mantienen ¿cuál es la expectativa que hay para México porque también no se observa realmente que las reformas estructurales especialmente la energética vayan rápido ha sido lento el avance de las reformas que es uno de los fundamentales en que podría avanzar la economía en materia de empleo no sé si ustedes también tengan algunas cifras algún panorama como se observa este asunto muchas gracias gracias a ti Rosalba Juan Carlos adelante muchas gracias Rosalba por la pregunta bueno el panorama tal vez pueda parecer optimista pero en realidad es muy realista nosotros hemos hecho un análisis digamos de muchos factores sobre el impacto que tendrá el contexto internacional y sobre el desempeño de las variables internas en el país en este sentido también comentarte que estas son nuestras proyecciones que publicamos en diciembre tendríamos una actualización en digamos más o menos en marzo abril que es cuando la Cepal trimestralmente publica actualización de las cifras de crecimiento económico para los países de América Latina y el Caribe sin embargo reiterar eso que no es una proyección digamos optimista hemos considerado los elementos a favor y en contra como lo presenté en la última lámina hay elementos que sí pueden dinamizar el crecimiento económico para 2015 y 2016 hay otros que lo pueden afectar y además notar que por ejemplo desde hace ya varios meses nuestra estimación había sido una de las más moderadas en el mercado con respecto a otros analistas y de hecho recientemente otros organismos internacionales han igualado la expectativa que nosotros ya habíamos mostrado desde finales del año anterior entonces están convergiendo hacia la cifra que nosotros teníamos y también repito consideramos que la economía mexicana todavía tiene fuertes elementos macroeconómicos para tener el desempeño que estimamos de 2.5% para 2015 sin embargo también hay que destacar que no debemos el gobierno de México la sociedad en su conjunto pues no debe conformarse con niveles de esa magnitud debería de ser mayor para propiciar un mayor desarrollo económico en el país muy bien yo creo que Juan Carlos me quiere decir algo sobre eso adelante muy brevemente creo que en este entorno internacional adverso que hemos destacado aquí en la mesa hay que resaltar dos puntos de la economía mexicana el primero son los factores internos nosotros de Cepal vemos a una economía mexicana que tiene buenos fundamentos macroeconómicos en términos de baja inflación un manejo responsable de la deuda la cuestión fiscal y monetaria también en orden esto creo que contribuye mucho a que a pesar de este contexto internacional adverso México se muestre sólido en la parte interna y por otro lado la parte externa como ustedes saben la economía mexicana está muy ligada a la economía de Estados Unidos y en este entorno externo adverso Estados Unidos es el país que se muestra más sólido para el próximo año arriba del 75% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos entonces si el principal comprador de bienes para México se está mostrando sólido eso también es una parte positiva entonces desde el punto de vista interno y externo creo que hay elementos que permiten ver el desempeño que ahora describió Juan Carlos de la economía mexicana Gracias Ramón Padilla Pérez bueno ustedes también después de la que terminemos aquí en un par de minutos también van a tener acceso tenemos algunas copias del informe que ustedes pueden llevar también y está claro en nuestra página sino.mex en la página de DSA y también de la CEPAL bueno vamos ahora a la pregunta de nuestra colega aquí su nombre y su medio Hola Ivette Saldaña del periódico El Universal les quiero preguntar a los tres Eduardo Loria Ramón Padilla y Juan Carlos Rivas si estamos ya frente o sea a pesar de que ustedes dicen que hay un mejor un mayor optimismo en 2016 con respecto a lo que ocurría en 2015 pero en el caso de la economía mexicana estaremos también ante un escenario de tormenta perfecta en donde estamos viendo una depreciación del peso aún y cuando Banxico diga que la inflación es muy baja para muchas familias la inflación es mucho mayor a la que se está reflejando en el Banco de México está la caída de los precios del petróleo está la baja inversión pública en infraestructura también tenemos problemas porque a pesar de la gráfica que enseñó Juan Carlos Rivas el déficit la deuda pública ya está llegando a un 50% con respecto al PIB en general no estamos viendo que ya se nos están juntando varios elementos que pudieran llevarnos a lo que siempre ha pasado en los últimos años que empezamos con expectativas bastante favorables de que vamos a llegar al 2.6 y se nos va descomponiendo el panorama hasta que llegamos a un 2% o un 1% de crecimiento no estaremos en esos momentos ya algo para preocuparnos y la otra cuestión si estamos viendo que va a haber una reducción de los ingresos públicos por esta situación de los precios del petróleo es momento ya de pensar en un recorte presupuestal gracias nuestra colega de la universal y la pregunta va para los tres ok adelante voy a pasar entonces aquí a nuestro compañero que nos puede todavía no tuvo la palabra puedes pasar el micrófono muchas gracias adelante Eduardo si yo creo que el escenario internacional es sumamente adverso y que de hecho todavía bueno ya comienza a haber un traspaso importante del tipo de cambio de la inflación y esto bueno el dato más reciente de la inflación de la primera quincena de enero reporta ya que hay un cambio en la tendencia de la inflación y de hecho esto hace pensar que la inflación podría llegar al 3,5 o 4% este año sin muchas complicaciones realmente puede ser totalmente factible y el tipo de cambio todavía puede depreciarse aún más es decir ha habido ya una recuperación importante ya no hay ninguna subvaluación ahora se habla de una sobrevaluación del tipo de cambio frente al dólar que todavía no llega al nivel del año 95 que fue una corrección digamos históricamente muy alta pero si puede haber efectos de traspaso importantes del sector de capitales del tipo de cambio hacia inflación y que esto haga que el banco de México acelere el ciclo alcista de tasas de interés con lo cual el efecto sobre la demanda interna sería importante vale decir ya lo comentaron mis compañeros lo planteó Juan Carlos que el crecimiento del año pasado se debió básicamente a la demanda interna o sea la fortaleza de la demanda interna si el banco de México comienza a elevar descomplazadamente la tasa de interés por presiones inflacionarias es probable que el efecto sobre demanda interna sea importante y eso reduce el crecimiento proyectado para este año por otro lado el hecho de que mencionabas lo de los recortes presupuestales bueno ya ha habido bastantes y erróneamente se piensa que las coberturas petroleras van a proteger el ingreso fiscal de este año vale decir que solamente las coberturas petroleras están sobre 212 millones de barriles contra 2.2 millones de barriles diarios en consecuencia una parte muy importante del ingreso fiscal por exportación petrolera está desprotegido de estas coberturas en consecuencia no obstante hubo una reducción del gasto de inversión el año pasado sino y lo que va del año plantea que va a haber una reducción aún mayor esto podría limitar de manera importante el dinamismo de este año y por último el gasto de inversión a producto el año pasado fue el más bajo desde 1950 es decir tenemos gastos de inversión pública a producto de los más bajos desde hace 60 años o 65 años y además es ahí donde se echa mano digamos cuando hay recortes presupuestales y estos efectos tienen consecuencias importantes sobre la inversión privada y sobre todo sobre la acumulación de capital y sobre la productividad como ya veíamos lo cual reduce no solamente la trayectoria de corto sino de largo plazo Gracias Eduardo Ramón Padilla y Juan Carlos con lo que percibo de la pregunta de nuestra colega y del Universal es que hay una diferencia entre lo que los economistas prevén y lo que el pueblo siente en las calles ¿verdad? Eso se pasa Juan Carlos El pronóstico de crecimiento económico que hacemos los economistas por lo general y que se critica mucho es que hacemos ciertos supuestos y si efectivamente como vimos en la lámina en la última que presenté ahí decía los supuestos que podrían favorecer hacia la alza y los supuestos hacia la baja y uno de ellos como comentaba Eduardo de las preocupaciones que tenemos es que no se lleven a cabo que no se realicen los gastos en infraestructura como se tenían planeados o incluso que haya mayores recortes ya en 2015 el gobierno de México redujo el presupuesto para ese año y también para el presupuesto de 2016 entonces ya hay un recorte y vamos a observar a padecer de los efectos negativos de ese recorte para este año eso ya está presupuestado si hay recortes adicionales eso caería entre los riesgos entre la materialización de riesgos que nos preocupaba y que notábamos en esa lámina y eso obviamente tendría efectos negativos sobre la perspectiva de crecimiento para 2016 incluso para 2017 como les decía hace un momento creemos que todavía la economía mexicana puede soportar esa turbulencia económica y financiera tiene los elementos suficientes para soportarla y todavía queremos hacer notar que el crecimiento de México estaría por arriba del desempeño de otras economías grandes en la región en América Latina y el Caribe por ejemplo sobre Brasil estos elementos obviamente hacen digamos nos hacen pensar generan preocupaciones sobre la perspectiva de crecimiento económico y entendemos que si ciertamente la población en general pues padece vive día con día pues estos efectos de la volatilidad del tipo de cambio y sobre todo de la percepción que el aumento de la paridad del peso dólar pueda tener sobre los precios los precios internos nosotros también tenemos nuestro reporte que se presentó en diciembre tenemos una perspectiva de aumento de la inflación también alrededor del 3.5 pero hay que decirlo todavía que estaría dentro de la meta del Banco de México entonces eso refleja que hay todavía márgenes de maniobra cada vez se están reduciendo más son más escasos por la parte monetaria por la parte fiscal pero todavía hay elementos con los que el gobierno de México puede atacar esta situación de turbulencia y por los que estaríamos apostando sin embargo no dejamos de estar preocupados por el crecimiento que se llega a dar en 2016 a finales de año Sí, muchas gracias ustedes que nos acompañan saben que este es el centro de información para México, Cuba y la República Dominicana y tenemos aquí una pregunta sobre Cuba pero antes quería saberse aquí en la sala aquí nuestro colega muchas gracias Gracias, buen día Felipe Gascón de Periódico Excelsior Ramón comentaba de la salida de flujos de capitales y también el riesgo de que sigan saliendo quiero preguntarle si en el balance de México han salido muchos capitales y en qué sectores de qué sectores han salido y cuál es la previsión que tiene para este año si cree que sigan saliendo por estas dos alzas que prevén las tasas de interés de la FED y también para preguntarle a Eduardo o Juan Carlos quien quiera responderla qué medidas adicionales debe tomar el Banco de México precisamente para evitar que se vayan los capitales o tener estable tanto la política monetaria como la inflación el gobernador del Banco de México comentaba algunos días o daba consejos de tener como un arsenal o una caja de herramientas para evitarlo creo que ahí él decía que un poco dar la posibilidad de suapear los los bonos con tasas de interés a plazos distintos para que los capitales se quedaran algo así no sé si ustedes tienen alguna otra recomendación para mantener la estabilidad es una pregunta sobre la economía mexicana muy bien adelante la primera parte que creo que me la dijiste a mí Felipe es sobre la salida de capitales de México hay que cuando hay inversión en un país se divide en inversión de cartera y la inversión extranjera directa aquí estamos hablando de la salida de inversión en cartera que son flujos financieros de corto mediano plazo no tengo el monto exacto pero hay una fuerte salida que se ve reflejada en los movimientos del tipo de cambio como en estas tres cuatro primeras semanas del año ha tenido una fuerte presión del tipo de cambio producto de esta salida de capitales ahora la salida de capitales no es una situación que desde nuestro punto de vista se base en los fundamentos de la macroeconomía mexicana si vemos por ejemplo lo que sucedió en el 94 recorrerán la crisis del 94 95 cuando si había una situación macroeconómica en México distinta en un entorno internacional tranquilo ahí no había un problema en el entorno internacional era más un problema interno aquí lo que estamos viendo es alguna situación digamos similar a la que se vio en la segunda mitad del 2008 en donde hay una economía mexicana que tiene buenos fundamentos pero un entorno internacional que no le favorece ya hemos comentado la incertidumbre en cuanto al crecimiento de China lo que lo que causa la fuerte caída en los precios del petróleo y aquí México está afectado por el entorno internacional y por ser un país exportador y productor de petróleo las finanzas públicas dependen mucho del petróleo y también al haber una si ustedes comparan una gráfica del comportamiento del precio del petróleo con el dólar hay un comportamiento inverso entre más baja el precio del petróleo más sube el dólar aquí hay un efecto particular insisto por un lado de la incertidumbre y volatilidad de los mercados internacionales y de la característica de México al ser un país productor y exportador de petróleo eso en cuanto al entorno ¿en qué sectores si tienes estimado el monto? como te comento en general el monto no lo tengo estimado no sé si mis colegas te dan un estimado del monto pero estamos hablando más de es el sector financiero donde están viendo los cambios es más flujos de cartera no estamos hablando de que estén dejando de invertir en un sector es más dinero en el sistema financiero que se está moviendo yo no tengo un monto estimado no sé lo que ha pasado es que el año pasado dejaron de entrar capitales a la de cartera que ahí no son sectores sino es un ingreso total que se contabiliza para todo el país no se puede ver por regiones ni por sectores sino es un ingreso que va básicamente a la compra de deuda pública o a la compra de acciones lo que pasó el año el año pasado en particular durante el transcurso del año pasado fue que dejaron de entrar capitales de cartera y por otro lado con la reducción del precio del petróleo se ve que hay un efecto muy importante o sea no es tanto por volumen sino es por tendencia que cuando cae el precio del petróleo ya lo comentaba Ramón el tipo de cambio se deprecia y podríamos ver casi una gráfica despejo entre el precio del petróleo y el tipo de cambio eso es importante ahora ¿qué medidas adicionales puede tomar el Banco de México para evitar la salida de capitales? bueno puede hacer lo que tú has comentado digamos colocar deuda de mediano plazo o de más largo plazo pero es completamente insuficiente para detener digamos la salida de capitales o atraer capitales de manera importante para mantener las reservas de manera relevante entonces aquí el instrumento es la tasa de interés o sea nuevamente tendríamos una doble presión sobre la tasa de interés una por digamos el Banco de México debe seguir de cerca la inflación y por otro lado también su instrumento de esta de colocación de subastas frente a las presiones del mercado cambiario pues ya no da mucho de sí o sea ya realmente se ha llegado a un punto donde bueno el tipo de cambio puede llegar todavía a niveles superiores y el Banco de México frente a esto tiene una presión importante para subir tasas de interés incluso por encima o más rápido que lo que hace la Reserva Federal por último yo aquí diría este expediente de subir tasas de interés por arriba de la Reserva Federal no ha sido una práctica que ha ocupado en otras oportunidades de manera que no sería la primera vez en que el Banco de México por defender la paridad cambiaria o defender reservas aumente la tasa de interés de hecho el gobernador del Banco Central ha dicho que bueno que todavía queda el recurso de los fondos contingentes del Fondo Monetario Internacional para hacer frente a la especulación lo cual avisa de que los márgenes de actuación del Banco Central pues no son tan amplios como uno podría pensar Bueno muchas gracias Eduardo Loria Díaz y ahora tengo aquí una pregunta voy a hacer esta pregunta y ya pasar para ti y ya estaremos terminando bueno este es para Ramón Padilla de la Cepal nuestro economista de acuerdo a los cambios socioeconómicos y a la apertura comercial que actualmente vive Cuba podrían ahondar no qué es eso ahondar ah muy bien gracias podrían ahondar un poco en las proyecciones para la isla de acuerdo con el informe entonces qué esperamos para Cuba que está aquí muy cerca de nosotros como hablábamos antes estamos conectados y son proyecciones lo que estamos discutiendo aquí adelante Ramón gracias por la pregunta en cuanto a Cuba hay muchas expectativas por las reformas que están dando en Cuba este anuncio de una mayor intensificación de las relaciones económicas entre Cuba y Estados Unidos nosotros el pronóstico que tenemos en la Cepal para Cuba es de 4% para el 2015 y para 2016 estamos esperando entre un 2 y un 3% aquí la pregunta es por qué va a haber una desaceleración si se está esperando que hay un impacto positivo de los cambios económicos y políticos que están dando en Cuba por un lado si está efectivamente la parte positiva de estos cambios que se esperan pero nosotros estamos viendo que se van a materializar muy lentamente si está llegando inversión extranjera directa bajo las nuevas modalidades de los sectores en los que está permitiendo pero todavía es muy pequeña como para hacer un impacto en el agregado y por otro lado Cuba se va a ver afectada por el tema de Venezuela como ustedes saben hay una relación económica muy fuerte entre Cuba y Venezuela y en la Cepal estamos esperando una muy fuerte caída de Venezuela para el próximo año y esto va a tener un impacto negativo en Cuba entonces en resumen estamos esperando un 2 y un 3% de crecimiento para Cuba en 2016 principalmente por esto por la baja lo lento lo gradual que se va a ver el efecto de las reformas económicas y por otro lado la parte negativa del desempeño de la economía venezolana muchas gracias Ramón Padilla por su respuesta y ahora tenemos la compañera que va a preguntar y vamos a terminar y claro ustedes pueden hablar rápidamente después con nuestros economistas mientras sale adelante Hola Gaudencia Vargas de la revista El Contribuyente mencionaban una política fiscal menos restrictiva en qué consistiría o sea qué ajustes se tienen que hacer a la política fiscal y por ejemplo en el caso de México hay ajustes por hacer o está bien la que tenemos la primera parte sobre la economía de la región y la segunda sobre México muy bien gracias Juan Carlos Sí, bueno digamos la economía las economías de América Latina y el Caribe pero fundamentalmente Centroamérica tienen retos importantes hacia 2016 si comparamos el balance entre ingresos y gastos públicos de los gobiernos de América Central o de Centroamérica vemos que para 2015 hubo un leve deterioro de sus finanzas todos los países de la región mostraron un déficit a diferencia de 2014 cuando algunos países tenían superávit esto implica genera que hacia adelante pues va a haber menos margen de maniobras sobre los presupuestos de los estados y sobre el impulso que desde el sector público se genera hacia el crecimiento de la economía en su conjunto para el caso de México también esperamos que haya un leve incremento del déficit público precisamente por la materialización de estos riesgos que se pudieran dar sobre los ingresos derivados de la venta de petróleo y sin lugar a dudas pues entre las recomendaciones que nosotros tenemos desde la CEPAL pues es que haya una reorganización una nueva planeación de los presupuestos públicos de los países de la región ya que todavía hay un margen importante para aumentar la eficacia y la digamos la eficacia y el uso de recursos públicos para promover la inversión la inversión en infraestructura en la mayoría de los países que analizamos también es necesario por ejemplo que no se digamos que se traten de utilizar estos recursos de manera contracíclica ya no están los mismos elementos que se veían por ejemplo cuando se dio la crisis de 2008-2009 que había un gran margen de maniobra pero todavía los países de la región tienen déficit públicos pues más o menos que rondan el 3% de su producto interno bruto es decir la diferencia entre ingresos y gastos todavía permite que los países puedan tener una política fiscal que promueva el crecimiento en las naciones entonces digamos eso sería lo que nosotros vemos en 2016 que hay retos importantes que enfrentar y que va a haber y que también hay menos margen de maniobra para enfrentarlo sin embargo el conjunto del uso de política económica es decir no solamente pensar en lo fiscal sino también en lo monetario y en otro tipo de políticas que apoye el desarrollo de los sectores podría beneficiar impactando o aminorando el efecto negativo que es la turbulencia económica podría tener en los países de la región otra vez recordando lo que decía Ramón uno de los efectos positivos está el desempeño de los Estados Unidos que es el principal socio comercial tanto de México como de los países de Centroamérica entonces eso podría tener un efecto positivo que amortigüe todo el resto de efectos negativos que acabo de mencionar muy bien Juan Carlos Rivas muchas gracias me cuentan que antes de terminar hay una última pregunta que nos hace sí gracias buen día Guadalupe Flores de Noticieros Televisa yo quisiera preguntarle sus expectativas sobre inversión extranjera directa para este año en México ustedes comentan que uno de los motores principales es el consumo y la inversión en nuestro país para este año esperarían ante este complejo panorama esperarían una caída en los flujos de inversión las autoridades de economía han estado optimistas de que se estabilizarán en un rango de 30 mil millones de dólares pero quisiera saber sus expectativas por otra parte nada más que me aclararan respecto a las estimaciones de Cepal que dieron en diciembre varían respecto a esto perdón son iguales y por último ustedes consideran que el gobierno mexicano tiene algún margen de maniobra en su política económica para prepararse hacia 2017 algún plan B que pudiera tener la economía mexicana es decir usted hablaba hace un momento Eduardo sobre este pues este faltante que tiene México si bien se protegen solamente 200 mil barriles por las coberturas hay una gran cantidad de petróleo que no se cubre finalmente pues está muy bajo el precio entonces me gustaría saber si tuviera el gobierno de México algún margen de maniobra en materia de política económica de petroprecios para prepararse en este año y que no sea un año pésimo pues para 2017 gracias muchas gracias su medio es Noticieros Televisa Noticieros Televisa muchas gracias bueno empezamos con Eduardo y después cómo ustedes quieren hacerlo ustedes son los economistas yo solamente aquí para moderar empezamos con quién adelante bien bueno el margen de maniobra del gobierno frente a la caída del precio del petróleo pues es recortar gasto público es decir y por otro lado es endeudarse o sea cuando hay un efecto de precios a la baja hay dos maneras de enfrentarse una es recortar o la otra es financiar o sea aumentar la deuda pública y la deuda externa y la otra es recortar yo creo que pues yo creo que sí efectivamente tienen esas dos opciones entonces ya verán digamos no sé realmente qué vayan a hacer pero yo creo que una parte sí seguirá siendo un endeudamiento público neto total mayor y por otro lado un recorte del gasto público esto digamos frente a un entorno internacional muy adverso y como yo decía estamos en una fase depresiva del ciclo manufacturero de Estados Unidos la parte de crecimiento que quedaría que es digamos la demanda interna se vería debilitada frente a un gasto público en infraestructura menor y por otro lado frente a la posibilidad de que el Banco de México suba tasas de interés digamos esto sería es un escenario altamente probable obviamente no deseable pero sí es posible de que ocurra sobre todo si el precio sigue cayendo ahora hay que pensar que esos 20 dólares por barril no es el precio más bajo que ha habido digamos ha habido precios de un dígito en otros años en otras décadas y esto también implicó recortes del gasto público muy importantes entonces no creo que haya un plan B sino es básicamente lo que la circunstancia vaya determinando lo que va a hacer que el gobierno tome una medida o la otra o una combinación de ambas ahora la expectativa de la inversión extranjera directa yo diría que es prácticamente impredecible como se están moviendo las variables en el mundo es muy difícil hacer un pronóstico bueno digamos preciso sino cercano a lo que podría ser se ve que la inversión extranjera directa está asociada al ritmo de crecimiento económico de las economías domésticas entonces si el crecimiento se redujera por abajo de la expectativa es probable que también hubiera una reducción de la expectativa de inversión extranjera directa pero si difícilmente es decir podemos dar o yo podría dar un dato específico pero si yo creo que podría andar rondando los 25 mil millones de dólares que sería una cifra parecida a la del año pasado muchas gracias complementar en cuanto a las estimaciones de Cepal son las mismas el 2.5 para 2015 y 2.6 para 2016 en estas estimaciones ya incorporamos el crecimiento anunciado que se dio del tercer trimestre que se dio a mediados de diciembre que fue un mejor a lo esperado y eso fue lo que nos hizo revisar nuestras estimaciones en 2.5 y 2.6 en cuanto a la expectativa de inversión extranjera directa créeme que es una cifra sumamente difícil de pronosticar a diferencia de otras lo que sí quisiera añadir a lo que comentó Eduardo es que hay que distinguir entre inversión de cartera e inversión extranjera directa la inversión de cartera que como ya lo mencionamos se va a deudas se va a acciones con mucha volatilidad la inversión extranjera directa tiende a ser de mediano largo plazo y por lo tanto ve otros factores más allá de turbulencias internacionales es ver pronósticos de crecimiento de largo plazo de la economía mexicana o de la economía estadounidense porque hay que recordar que hay mucha inversión en México que genera plantas productivas para exportación a Estados Unidos entonces en este sentido yo vería coincido con Eduardo una estimación de que lo que va a llegar en este 2016 es muy similar a lo de 2015 al distinguir entre una inversión que ve más rendimientos financieros de corto plazo a una inversión extranjera directa que ve fundamentales en el mediano y largo plazo en la economía muchas gracias ahora paso a palabra entonces a Juan Carlos para terminar pues sí digamos solamente coincido con mis colegas con Eduardo o con Ramón y solamente comentar que por ejemplo los sectores en donde esperamos que llegue mayor inversión extranjera directa pues estarían principalmente en petróleo en telecomunicaciones y en automotriz ya en 2015 hubo una importante entrada de inversiones por el sector automotriz creemos que se va a mantener todavía para este año ya que pues las armadoras en México las principales armadoras a nivel mundial consideraron que México era una plataforma importante para exportación de sus productos y estas inversiones pues son de mediano y largo plazo entonces consideramos que esos serían los principales sectores donde llegaría y si la cifra de inversión extranjera directa pues rondaría más o menos esa cifra gracias muchas gracias a ti Juan Carlos Rivas oficial de asuntos económicos en la unidad de desarrollo económico de la CEPAL también aquí a mi lado al economista Ramón Padilla Pérez jefe de unidad de desarrollo económico de la CEPAL que nos compartió también varios comentarios interesantes sobre este tema y a Eduardo Loría Díaz coordinador del centro de modelística y pronósticos económicos de la facultad de economía UNAM yo no sé ustedes porque son especialistas seguramente bueno a ustedes les parecen estos encuentros muy interesantes pero yo aprendo muchísimo oyendo aquí a nuestros economistas entonces muchísimas gracias por venir en este comienzo de año para contarnos sobre las proyecciones para 2016 gracias y hasta pronto gracias gracias a ti saludó muy bien ¿eh? ¿sí? ¿está mejor? ¿está mejor? gracias a ti gracias a ti gracias a ti